Música Él es trabajador, no se quedó llorando en su casa, sino que luchó para tener un espacio y para ser considerado como lo que es, un gran músico. Y para mí Andrés es un niño, pero un niño maduro, con esa fuerza espiritual que no me cabe otra explicación, de salir adelante e imponerse. A él se le siente en el espíritu de lo que significa la música chilena como un maestro. La historia única de hoy es la de un hombre que tras perder un brazo, encontró en la música el rumbo de su vida. Un artista que recorre el mundo tocando guitarra con una sola mano. Andrés Godoy, Germán, por fin te tenemos en el programa. Un gusto conocerte, gracias por la invitación y te quiero invitar a que conozcas mi lugar de trabajo y a contarte la historia y a compartir ahí una buena conversa. Vamos, gracias por querer contarnos tu historia. Ok. ¿Cuándo te regalaron tu primera guitarra? Me regalaron mi primera guitarra a los 11 años. Y mi abuelo llegó un día con una guitarra comprada en la Casa Amarilla de aquellos años, estamos hablando 45 años atrás, mucho tiempo, y me hace este regalo. Y para mí fue, yo diría que el regalo más importante que recibido. Pero a los 14 años, tuviste un accidente que cambió tu vida. Diría que lo movió un poco, claro. Lo movió en el sentido de que tuve un accidente. En ese accidente yo perdí mi brazo, mi brazo derecho. Y no solo perdí el brazo derecho, sino que fue un accidente muy grave, trabajando en un molino. El día que me di cuenta que podía tocar, que era presionando las cuerdas de la guitarra, el día que me di cuenta de aquello, se abrió un nuevo mundo para mí, obviamente. Porque era el mundo de la posibilidad de hacerlo, de concretarlo. O sea, no estaba la mano derecha, pero sí estaba la posibilidad de una nueva técnica. En mi caso, practicando esta locura, logré arrancarle sonido a la guitarra y más tarde, logré desarrollar habilidades que iban más allá de solo golpear la guitarra. Y esto, en el tiempo, comencé a practicar muchas horas diarias, muchísimas horas diarias, escondidas de mis padres, para no hacer que ellos sufrieran o vieran que su hijo, además de tener un accidente, se estaba volviendo loco. Entonces, lo hacía como a escondidas. Perdí, pero gané. Perdí un brazo y gané un camino. ¿No hay día que tú no toques guitarra? Yo practico todos los días, tres o cuatro horas diarias, obligatoriamente. Es como ser un atleta de alto rendimiento. No tienes opción porque hoy es mi camino, hoy es mi vida. Entonces, debo estar siempre listo para conciertos, charlas motivacionales, etc. Muéstranos tu técnica. Me llama la atención. Uno con la mano izquierda hace los acordes y con la otra rasguida. ¿Cómo lo haces tú? En una hago los dos. ¿Cómo? Hay varias técnicas. La fundamental que uso es la que es de golpe, ¿no? Puedo golpear con cualquiera de los dos dedos, ¿verdad? Por ejemplo. Ya eso, con eso me bastaría para decir, ok, no quiero nada más en la vida. Ya tengo, o sea, suena, ¿verdad? Pero no es suficiente, necesitamos música. Entonces, lo que hago, por ejemplo, en esta posición en donde arranco un arpegio, es que el arpegio se toca con la mano derecha, de ese modo. ¿Cómo logro hacer eso con una mano? Es logrando mi acorde y luego rasgueando con mi, en este caso, con mi dedo chico, con mi cuarto dedo. Entonces. ¿Tienes? Eso es increíble. La vida a uno siempre le propone oportunidades, en todo momento. Las oportunidades están ahí al frente de uno, en todo momento. Lo bueno fue que yo pude ver esas oportunidades. Pero esas oportunidades fue a través de cometer uno y dos y quinientos errores y equivocaciones y someterme al absurdo de hacer cosas como intentar volver a tocar guitarra. Yo fui donde mi profesor, un profesor en San Antonio, con mi guitarra, me golpeé su puerta, el profe, vengo a que me indique un camino, ¿cómo podría tocar? El profe me dice, no hay un camino. Entonces, yo no había tenido solo un accidente, sino tenía muchos nos en mi vida. El no de que no se podía, no podía tocar guitarra, no que no podía subir un árbol, no que no podía nadar. Había muchos impedimentos, pero mi abuela, mis abuelos, mi abuelo me regaló mi guitarra y mi abuela me regaló una frase de oro, que es posible lo imposible. Después de mi accidente, esa frase se transforma en mi camino, en el fondo. Y hace un año atrás, me contactan desde China, desde Hong Kong, si me interesaba ser parte de una serie, de una serial que se está realizando en China, que tenía como objetivo la historia de cuatro jóvenes músicos y uno de ellos, el protagonista, sufre un accidente. Entonces, la historia es que la banda se iba a disolver porque esta persona, este joven, había tenido este accidente en su mano y no podía salir adelante. Entonces, necesitaban un modelo para motivarlo, para decirle, oye, si se puede. Es André Godoy. Es André Godoy, en español. Es André Godoy, en español. Todo lo que te pasa, porque todo el mundo te busca, quiere estar contigo, en fin. Afortunadamente me sucede ahora, con esta madurez, es donde tengo la opción yo de decidir qué es lo que quiero hacer. ¿Qué hace la gente cuando te ve tocar? Bueno, al principio, los que no me conocen, para una persona que no me conoce, por cierto que al principio es un shock. O sea, ver a una persona delante de ellos, tocando con ese carisma, con esa personalidad. Lo bueno para mí, lo importante, era que ese shock, en algún sentido, no quería que me reconocieran por ese shock, sino por la calidad musical y por la calidad interpretativa. Sí, soy el único en que toco con una mano, pero para mí lo importante es el legado, es lo que queda de ahí. Por eso que hicimos un libro que se llama Tatap, 10 piezas para una mano. Y hoy día es un libro que es un aporte, es una contribución de Chile, es una innovación. ¿Eres feliz? Muchísimo. Hoy día, muchísimo. La felicidad es un término que es complejo, ¿no? Porque los seres humanos nos hemos acostumbrado a comer papa frita y a sentir que eso es felicidad. Nos hemos acostumbrado a que tengamos algún éxito económico y eso es felicidad. En mi caso, la felicidad es compartir experiencia. No solo la mía, también aprendo la tuya. Todos los días, mi abuela decía, todos los días tenemos la posibilidad de aprender. La historia de Andrés Godoy, un guitarrista más conocido fuera de nuestro país, que es acá al interior. Compositor musical y ahora dedicado a la guitarra. Te queremos escuchar también y que nos muestres cómo tocas. Pero fue difícil en un comienzo, Andrés. Sí, bueno, ya lo hablábamos un poco. Gracias por la invitación, primero que nada. Gracias también a un montón de amigos que me han contado. Camarógrafos de hace muchos años que me iban a ver en el Caupolicán, por ahí hay uno. En Leo Castillo, por ahí. Mucho tiempo que no venía a la televisión. Es decir que Andrés es muy reconocido como gestor cultural, ¿no es cierto? Como productor musical. Y él vuelve a la música después, hace como 6, 7 años, a dedicarse a la guitarra. Y yo te preguntaba si tú eras derecho o eras zurdo. Y me dice que eres derecho. Sí, es como un chiste, ¿no? O sea, mirándolo en perspectiva. Bueno, quizás una de las tragedias es que haya sido el accidente en mi lado derecho. Porque yo soy derecho. Juego a la pelota, escribía con la derecha. Hacía todo por ese lado. Pero por otro lado, fue una oportunidad, una gran oportunidad de que mi cerebro por el lado izquierdo comenzara a desarrollar otras habilidades. Uno desconoce las habilidades y todas las potencialidades que uno tiene. Y cuando uno se enfrenta a una adversidad, a un obstáculo, entonces se abre recién la oportunidad de experienciar otra cosa. Y en ese sentido, para mí, hoy, mirado desde mí hoy, fue una bendición. Mi tragedia fue una bendición. ¿Y así la defines tú? ¿Una bendición? Por supuesto, es una bendición. ¿Cómo se te ocurre, Andrés? Perdón, quiero terminar. Es una bendición haber hecho el camino. Tragedia hubiera sido haberme quedado ahí y haber esperado que mi familia, el sistema, el mundo, solucionara mis problemas. Por tanto, es bendición cuando uno hace el camino y lo recorre, y lo sigo recorriendo. Y en ese camino, sigue la gente con la que te sí, mis amigos, mi familia, del barrio de San Antonio, Mauricio Mena, hasta el día de hoy, hoy día, orgulloso porque he hecho el camino. Entonces, es una bendición. Porque esa tragedia se transforma en luz, se transforma en esperanza, en inspiración. Y eso, para mí, es fundamental. Pero antes de decir, hermano, claro, es súper maduro lo que tú estás diciendo, pero cuando te pasó, por cierto, eras muy joven. Yo creo que a lo mejor seguiste un instinto sin pensar que finalmente se iba a transformar en esta bendición y en cómo ahora nos entregas estos conceptos que hablan de una persona que lo tiene interiorizado de una manera totalmente distinta. Sí, a cualquier persona, lo que le ocurra, si uno pierde un pie, lo que sea, si incluso se pierde un amor. Cuando tú eres niño, cuando eres joven y recién te enamoraste de alguien, poderosamente, y sufres una decepción, probablemente vas a tener en el futuro tremendos problemas emocionales con personas con las que te relacionas. Pero si logras entender lo que pasó, probablemente esa lección te va a enseñar a ser un mejor amante. O una mejor amante, para ti, en tu caso. Pero depende de la oportunidad que tú te des para entender tu problema. Pero uno tiende a autocompadecerse cuando ocurre una situación así, porque... A victimizarse, ¿no? Claro, hay mucha gente que no está viendo que obviamente tiene problemas, que tiene limitaciones, que está pasando por un momento complicado, y tiende como a irse para abajo, y no salir para adelante, y no tener esa fuerza que quizás tú también por tu personalidad la tenías. ¿Dónde se busca? ¿Dónde se va a buscar esa inspiración? Yo creo que hay muchos caminos, probablemente. En mi caso fue la música. Siempre fue un refugio la música, ¿no? Y desde que me di cuenta que tenía esa posibilidad de caminar a través de la música, y tuve un accidente, posteriormente yo tocaba muy bien la guitarra a los 14 años. Era un proyecto musical en mi familia. Es como cuando tú tienes un hijo y lo ves talentoso, y tú le pones todas tus fichas ahí, y por modesto que sea, yo vengo de una familia que es muy modesta en San Antonio. Entonces, la familia apostaba sus fichas por mí también, ¿verdad? Pero cuando ves esta desgracia, lo interesante es que yo no me quedé. Y mi madre me empujó, y mi abuela me empujaron, y ellos me enseñaron que es posible lo imposible. Andrés, está tu guitarra ahí. Queremos verte tocar con esta técnica que tú inventaste. Permiso. Que plasmaste en un libro que se vende. Y personas con discapacidad como la tuya también están aprendiendo esta técnica. Y finalmente te llevó a trabajar en el extranjero, ¿no? Mira, claro. ¿Cómo tocas? El largo trayecto ha sido, miren, siempre trabajando en el mundo de la gestión cultural o de la producción musical, he producido muchísimas bandas que hoy día son muy conocidas en la escena, pero yo había dejado de tocar para dedicarme precisamente a eso. Y hace siete años atrás dije, ok, vuelvo a la guitarra de nuevo, porque uno adopta deudas, ¿verdad? Deudas con las multitiendas, deudas por una casa, deudas por todo. Pero cuando tú que... tu deuda personal. Y la deuda personal... Que cobra tarde o temprano. La deuda personal es lo que tú has querido siempre, que por A, B, C, no lo hiciste. O no lo vas a hacer. Probablemente hay mucha gente que nunca va a pagar su deuda personal. Y eso es terrible, porque eso es tristeza. ¿Y eso lo estás haciendo ahora a través de la guitarra? Yo pago mi deuda personal. Y mi deuda personal era volver a tocar guitarra. No, porque todo con una mano. No, podría no tener nada. Y creo que de alguna manera igual lo haría, no sé. Porque tiene que ver con tu desarrollo. Porque tiene que ver conmigo. Porque ese es mi camino. Y ahora, digamos, estamos en un desarrollo que es brutal, porque voy hace siete años a Europa, en toda Europa, en muchos países. Tienes un recorrido de un mes y medio de horas y después te vas a Asia. Ahora me voy en marzo. Y luego me voy a Asia, Japón, China, Taiwán, Singapur. Eso de gira, pero además haces clases. Claro, que tiene que ver con la técnica TATAP, fundamentalmente en Alemania, en Frankfurt, Dortmund, Düsseldorf, porque ahí hay gente interesada en aprender un poco la técnica. Porque sin duda la técnica es una innovación dentro de las técnicas de guitarra. Y yo sé que tenemos poco tiempo, pero tú nos vas a mostrar brevemente, y de la manera que se pueda a esta hora de la mañana, esta técnica, para que se fijen en cómo toca la guitarra. Es increíble. Sí, Andrés. Como no puedo, podría tocar una canción completa, en fin, y tocar un concierto. Creo que algún día me invitan a hacer un concierto aquí completo. Y estoy seguro que la gente lo va a querer. ¿Lo van a querer, sí o no? No, ¿no ves? ¿No ves? Yo creo que la televisión tiene que hacer una apuesta particular por la música nacional. Ok. Por eso la estamos haciendo, ¿viste? Y sabes que a mí las personas interesadas hoy están viéndote en la mañana porque les interesa tu historia y tu técnica. En Chile hay muy buenos músicos, muy buenos. Una cosa es lo que te hablaba, Tonka. Sí, me estaba explicando cómo era la técnica. Una forma, ¿verdad? Es golpear con un acorde completo. Acorde completo. O sea, siempre golpeando con los cuatro dedos. Pero si yo los quiero separar y hacer un ritmo, por ejemplo, de funk... Primero doy el golpe, luego hago el acorde y con la parte baja del dedo hago lo que sería... Entonces es como la percusión. Qué buena. O sea, tú vas manejando la sensibilidad de acuerdo al ritmo que quieres es lo viral. Y eso es para darle la emoción. Este, mira. Ya, dale, 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 dale. Este toque, esto es... Es esto. Ah, lo he explicado. Y cuando me explicó la técnica me lo he explicado en el brazo. Es muy sexy. Un tema, un tema. Hace que chico una onda aquí, ¿eh? Un tema, un tema. Tú fuiste a Nueva York a tocar en la calle. Sí, sí. ¿Qué tocaba ahí? A ver, tócanos un poquito. Claro, tocaba un poco... Esta es la canción que se llama Ángeles y Mosquito un poco, porque aprendí de los moscos, ¿verdad? ¿verdad? De los mosquitos a rascarme. Me arrascaba mejor. Entonces aprendí este movimiento y este movimiento lo aplico acá. Yo, yo, yo... Yo, yo, yo... ¡Ah! ¡Qué pasaste! Cuéntate, por ejemplo, alguna anécdota. Cuando la gente de Nueva York, tú estás tocando, me imagino, en la calle con una mano... En el aeropuerto. Claro, ¿qué te decía la gente? Bueno, hay un montón de... El aeropuerto, bueno. Germán la conoce, la del aeropuerto. Bueno, normalmente, cuando la gente hoy me ven en el aeropuerto, ¿qué ven? Ven un anciano. Así lo defines tú, ¿eh? Sí, ven una persona mayor. Luego me ven con un cintillo. El gallo este es exótico. Tercero, me ven sin un brazo. Ya comienza el tiritón del guardia del aeropuerto. Cuarto, me ven con la guitarra atrás, entonces... Este gallo está loco. Este gallo hay que pararlo. ¿Hay que pararlo? Sí, y siempre me paran. Siempre te paran en el aeropuerto. Es una costumbre, es un hábito para mí. Ya lo aprendí. Así como aprendí a saltar de este problema, porque eso es discriminación, en el fondo. Y te preguntan, te dicen, ¿por qué llevo una guitarra si usted no tiene un brazo? Te lo preguntan así, directamente. No, ha llegado a tocarle a los guardias de Estados Unidos, por ejemplo. ¿Les ha hecho la prueba? En Nueva York, en Nueva York, me tomaron y me sacaron para al lado porque yo parecí sospechoso. Entonces me llevaron a un centro donde ponen a todos los sospechosos. Perdón que interrumpa, mi cabeza maldita, digamos, en el fondo los policías piensan, si este gallo no tiene un brazo, ¿qué está llevando la guitarra? ¿Eso es? Un poco eso, claro. Entonces me sacaron para investigarme al lado y yo iba de Nueva York, iba a tocar a Canadá, estaba en un vuelo, que tenía que hacer el transbordo. Y me sacan al lado y yo dije, bueno, voy a perder todo, que lata, y no podía comunicarme con esta gente porque es muy prepotente. Entonces hubo un momento y yo dije, y me miraban además con burla, onda, y este, ¿de dónde apareció? ¿Es tapillería? ¿De qué? Entonces yo, urgido, me acerqué y le dije, oye, mira, yo soy músico, músico, y ya la primera, músico, ¿de dónde? La vio. Y me dice, ¿eres músico y qué haces? Mira, te muestro lo que hago si tú me das 40 segundos. Y, ok, saqué la guitarra, me la tuve que sacar, saqué y hice todo el show, y todos vinieron los policías, más los que estaban igual que yo, sospechosos. Los otros sospechosos también. Vamos a reírnos. Entonces, ¿esto qué es? Los tipos dicen, ¡oh, guau, amazing! ¡Otra, otra! Me pusieron todos los timbres. Y todos los timbres. Y me fui. Bueno, esa es una, y te puedo contar un millón de anécdotas, que están asociadas a cómo es uno. Si ese es, finalmente, el camino que uno determina. Y hoy día estoy feliz porque, además, hemos podido construir una plataforma que se llama TATAP, que es www.tatap.cl Para los chilenos, yo sé que tú estás entregando estos cursos en el extranjero, pero a lo mejor hay muchos jóvenes chilenos que dicen, oye, yo también quiero aprender, yo también quiero tener esa técnica. Claro. ¿Tienen que entrar a esa página web? Entrar a esa página web, todos quienes quieran tomar contacto con nosotros. Aparece ahora en pantalla, www.tatap.cl Claro. Y tu página también www.andresgo.com Y ahí hemos organizado, digamos, una pequeña plataforma de trabajo, una consultora, una asesora, en que estamos trabajando con Cristian Viera, Roxy Saldívar, y con ellos estamos armando esto que tiene un sueño mayor todavía. Vamos avanzando hacia hacer una fundación, ayudar a las jóvenes, talentos en Chile, etc. Yo te quiero pedir un favor, Andrés, para terminar, es que tú ahora te vas a ir de gira a Europa, después a Asia, pero cuando vuelvas a Chile, por favor, porque, claro, que nos vengas a ver para que nos cuentes qué ha pasado allá, porque seguramente también vas a tener registro, y así también poder contarle a nuestros compatriotas el éxito que está teniendo un chileno en el extranjero con la música. ¿Te parece? Yo le agradezco. Muchas gracias. Andrés Goy. De verdad, ven al público. Sí. Hablarle, obviamente, espontáneamente, porque... Agradezco... Es un agrado escuchar, Tíber. Agradezco la invitación, yo soy bien anti esto, ¿no? Por años, de hecho, lo hablaba con Leo Castillo hace un rato, hasta un gran amigo, Leo Castillo. Así que agradezco la invitación y poder hablar, tener un espacio mínimo, porque pienso que hay mucho que hacer por la cultura en Chile. Hay muchas bandas, muchos jóvenes que hoy día están saliendo, muchos artistas, y los artistas no se ven, somos anónimos. Recién hablamos, soy exitoso afuera, y en mi propio país no lo soy. Pero sí, soy exitoso, porque el éxito no tiene que ver con cuánto te reconocen en la calle, tiene que ver con cuánto eres tú, y cuánto tú siempre puedes dar. Yo desde esa perspectiva creo, y un mensaje para la televisión en general, de que es interesante, hay muchas historias muy bellas de los artistas en Chile. Muchos músicos, muchos poetas, creo que hay una deuda, así que cada uno tiene una deuda personal, la televisión en Chile tiene una deuda general también. Así que, ok. Un aplauso, André Codoy. Muy buena historia, muchas gracias Germán por esta historia. Te esperamos entonces a la vuelta de tu viaje. Te esperamos, André Codoy. Crépedesos con un hijo. Te esperamos, André Codoy. Te esperamos, André Codoy. Y te esperamos, André Codoy. Estupendo, André Codoy.